Llegamos al final. Esta es una coreografía profesional. Todos pueden hacerla, pero atención, la clave acá es ensayar. Ensayar hasta que los movimientos sean totalmente naturales. Vean este curso cuantas veces consideren necesario, no tiene secretos. Lo más importante, ustedes ya lo tienen, la voluntad de hacerlo. Así que, a practicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!